Seguimos, seguimos Con una música más De todas las que hay para seguir brindando Sabroso Uh, uh, uh Uh, uh Ay, un saludito para mi hermano Ovaldo Claro que sí Estamos aquí en Surco Hasta ahora no te veo bailar Ya se ha muerto mi abuelo Ay, ay, ay Sí Y en los timbales el gran Dieguito Así es, mi compañero El que vivió conmigo Esos grandes momentos Compartiendo los cueros Ah, sí Sabroso Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh 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 Seguimos Intro Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Epa El intro Que rico Que rico baila y goza La cumplanera Edi Voy a ella, voy a ella, voy a ella Voy a ella, como que todo Así se, así se baila y se goza Así se baila y se goza Que rico Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Que rico baila y goza La cumplanera Es su gran día A bailar, bailar Y a gozar Y a gozar Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh Hey, 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 hey Hey Chicos, no se peleen Tírese con escoba 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 No tiren con escoba No tiren con escoba Ay, 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 no tire con la escoba Ay, 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 no tire con la escoba Ay, 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 no tire con la escoba Se viene, se viene, se viene La piñata Que linda es mi selva verde Que linda es mi selva verde Bendita tierra gigante Hermosa tierra de amor Bendita tierra gigante Hermosa tierra de amor Así es Que linda es mi selva verde La selva que nos brinda La riqueza de sus suelos La riqueza natural La riqueza de sus suelos La riqueza natural Ahí viene la anaconda Ahí viene la anaconda Ey, ay, 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 way, suivi Muchachita del oriente, mujercita de mi amor Siempre tú sonriente, tú vienes a bailar Muchachita del oriente, mujercita de mi amor Siempre tú sonriente, tú vienes a bailar ¡Epa! ¡Qué rico el baile, goza la señora Inés! Así se baile, se goza esta noche, qué bonita noche, qué bonita noche Con la cumpleañera también, a ver, la señora Di ¡Epa! ¡Qué rico lo goza! La señora Di, qué rico el baile, goza Baile, mamita, baile, baile, baile Con su nombre monopástico ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonita noche, inovidable! Inolvidable ¡Qué bonito se baile, se goza en familia! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Buena, Henry! La gente de Chorrío Un saludo también muy especial para Pili ¡Claro que sí! La gente de Surco ¡Claro que sí! ¿Dónde está la gente de Barranco? El maestro Chorrío, Barranco, Surco La gente de La Salva, la gente de La Salva Presente A pesar que hay paro A pesar que hay paro y todo Prendente a la gente de La Salva ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Todos lo hacen por amor! ¡Claro que sí! ¡Qué rico el baile, la compañera! ¡80 añitos! ¡Y goza, y goza, y goza! ¡Qué rico el baile y goza! ¡Vamos, Henry! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Vamos, Henry! ¡Se viene la piñata! ¡Se viene la piñata! ¡Claro que sí! ¡Todo se... ¡Woo! ¡Nos quedamos ahí todos! ¡A ver, la piñata, la piñata! ¡La piñata, por favor! ¡Párense! ¡Se viene la piñata! ¡Párense, párense, por favor! ¡Todos parados, por favor! ¡Se viene la piñata! ¡Claro que sí! ¡Claro! ¡Se viene la piñata! ¡A ver, a ver! ¡Un llamado muy especial a todos! ¡Espera, Harry, espera! ¡Espera, Harry! ¡Están llamando a la familia! ¡A ver, todos! ¡Se va a cantar el Happy Verde! ¡De la señora Eddy! ¡La torta al centro! ¡La torta al centro! ¡La torta al centro! ¡Párense, mídese! ¡A ver, todos! ¡Se va a cantar el Happy Verde! ¡Yú! ¡La piñata, el hecho! ¡Gracias! ¡Claro que sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, señor Edith! ¡Claro que sí! ¡200 añitos, amigas! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! 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 ¡Chopla, pues! ¡Chopla! 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 Silencio, por favor. ¡Más abajo! ¡No llega! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Sí! ¡Claro! Bueno, vamos al reunidor con la piñata, por supuesto que sí Vamos a hacer... ...es aquí acá para la prueba... ...y el actor de la... ...piñata de la... ...a ver, Harry... No, Carlos, Daniel, por favor... Claro que sí, para continuar con la piñata... ...deje el ropa de piñata, por favor... ¡Piñata! 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 ¡Ahora sí! ¡Piñata! ¡Ya está lo que mata! ¡Piñata! 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 La piñata, 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 la piñ ¡Gol! 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 A ver, a ver con las sorbrezas que pueden disfrutar de esa gran piñata, porque cualquier piñata de nuestra casa es esta piñata muy cómoda. Una piñata hecha con mucho amor y mucho cariño, para las mujeres para que seamos soltados hoy y los invitados a todos un día muy especial para ustedes en los familiares como los invitados de su reto en el día de todo lo más un día muy especial para la música empezamos a tocar un día muy especial ¡Gracias! 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 ¡Estás escuchando a DJ Cody! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!